Es el cantar un velero que cruza la mar y salva y la corriente la lleva a la isla de la Palma, a la isla de la Palma, isla de la Rapa Nura, la de los tres logros vendrá, la de la logre Brabura. Puso Alteidén, Tenerife, cantó el cedro en la Gomera. Puso Alteidén, Tenerife, cantó el cedro en la Gomera. Le dio al hierro su pinar y a la Palma la caldera. Y a la Palma la caldera. Tanto el cedro en la Gomera. Vuela al cantar por la preña y cruza más lo valiente. Y gala de Sigerote y punta de Fuencaliente. Y punta de Fuencaliente. Quemados indianes de arco. Puerto Laos y la costa. Pazacorte y el barranco. Barranco de las angustias. Corazón de la poniente. Barranco de las angustias. Barranco de las angustias. Corazón de la poniente. Radio Branco de las unidad. Para que coraje. Corazón de la palma la caldera. Corazón de las angustias. Amapance. Corazón de Capuriente Se detiene mi cantar Para rendir un homenaje A la Virgen de la nieve Que a los llanos de Ariganes Que a los llanos de Ariganes Que a los llanos de Ariganes Quiero go a cazar Listas a Rigales Que a los llanos de Casarnante Deslante a neri ubicación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!